Eso a mí me duele, te lo dije el domingo y te lo voy a decir. No, y ya que sacás ese tema, yo quisiera hacer una aclaración por algunos comentarios que surgieron a partir de eso que yo dije. Yo no afirmé que una determinada productora, en este caso Polka, me tenía censurado. Que había cosas que me llamaban la atención. ¿Por qué? Porque yo trabajé mucho en Polka, hicimos muchos éxitos y tenía continuidad. Yo no digo tener continuidad y no darle lugar a otro, pero viste, de pronto. Yo estaba haciendo una novela que se llamaba Soy tu hombre, con Luciano Castro, Celeste Cid, que estaba Lito Cruz también entre los del elenco. Y a los tres meses los dos nos llega, primera vez que me ocurre en Polka, nunca, siempre me avisaban y nunca tuvieron necesidad de hacer eso, que el personaje no continuaba, como no continuaba el de Lito. De golpe me llega el telegrama, pero sin avisarme nada, sin previo que te diga nada. Bueno, me acuerdo que días después me cruzo con Adrián, eran los últimos días mías de grabación, y le pregunto, me dice, no tengas ningún problema, no Raúl, vos estás en la miniserie que viene, a partir del verano empezamos a grabarla, que la protagonizaba Julio Chávez, una historia de abogados era, ¿te acordás? Claro, con Vicuña. Y yo iba a estar, exactamente, estaba Benjamín también, bueno, y yo iba a estar en ese elenco. Pues, nunca más estuve y nunca más me llamaron de ninguna cosa. Y hubo algunas oportunidades en que podía haber estado en distintos programas, y siempre por H o por B, no por B. Entonces yo tengo que, por lo menos, sospecharnos, ¿cierto? Hay un tuit de Federico de Lía. Raúl, poner a Polka en ese lugar es tan injusto, nos consta a todos que ahí trabajan muchísimos actores que son K. Para no ponerme yo en la defensa de Polka, Polka no necesita que yo la defienda. Pero no quiero dar nombres, porque tampoco me gusta esto de estigmatizar, ¿viste? Tal actor es K, tal actor no es K, como si fuera algo malo o algo bueno, no es nada. Sos K o no K, o H, o Z, o F, o W. Pero digo, esto es verdad, y muchísimos jamás trabajaron ahí. ¿Qué deberían decir ellos mismos? Esto es lo que te dice Federico de Lía. De todas maneras, Federico de Lía, en este caso, que es él, lo primero que tenía que haber hecho como compañero de trabajo y sabiendo, porque voy a decir dos cosas del actor. El actor, esta profesión es maravillosa, pero también es muy frágil. Lo primero que tenía que haber hecho como compañero es llamarme por teléfono, en lugar de dar notas. Yo no soy un advenedizo en esta profesión, hace mucho tiempo que la hago, y por respeto de compañeros tenía que haberme llamado por teléfono. Che, Raúl, ¿qué pasa? Y si hubiese, yo le hubiese contado lo mismo que te estoy relatando a vos, que yo no afirmo que me esté censurando, que me estén quitando el trabajo. Digo que me llama la atención y lo que dije me parece lógico. Ahora, hay algo, Raúl, que tiene una lógica. Ese personaje que sacaron de repente, ¿tenía lógica que lo saquen o no? No, no tenía ninguna lógica. ¿Me entendés? Más aún. Era un personaje firme, fuerte, que vos decías, no tenía lógica que... Fuertísimo, el padre de Celeste Cid, era la de la protagonista. El que jugaba, el que era... ¿Qué le pasó al personaje? Sí, sí, lo mata el yerno, el marido de Celeste Cid. Una resolución bastante arbitraria de parte de la novela. Fue como realmente algo interesante que hablaban otra vez. ¿Y otras productoras? Pero hay muy poco trabajo de las otras productoras. Hay poca ficción. Bueno, pero ese es uno de los temas. No es culpa de Polka, es mérito de Polka que siga haciendo ficción. No, sí, pero muchas menos. Bueno, pero no hay un contexto, una situación... Polka hace mucha menos ficción. Yo no estoy acusándola, digo que hace menos y esto es... La televisión tiene menos ficciones locales y tiene mucho más ficciones locales. La tabla, bueno, y el cantor también, Raúl. Yo además hablo específicamente de mi experiencia laboral y la conté. Que uno, a cualquier trabajador, sea actor, periodista, lo que sea, hay cosas que le llaman la atención. Dice, ¿por qué pasaron estas cosas? Y de pronto, que yo tenía una continuidad y con personajes muy fuertes. Yo te voy a contar algo... ¿Qué año fue tu última participación? Y además gané el Martín Fierro con primicias, además fui nominado al Martín Fierro... Para buscarle la lógica política. La calidad actual no está fuera de debate. No, pero a veces hay que recorrérselo. Está bien, no. Hay que recorrérselo, viste. Raúl, solo para entender la lógica política a la que estamos indirectamente haciendo referencia, ¿en qué año ocurre esto y a partir de qué año no te llaman más? 2014. Pero 2013-2014. Yo creo que la novela terminó en 2013, esta que yo digo. Y ya nunca más. Raúl, ya más. ¿Vos crees que tiene mucho que ver con que te expresaste más aún? No lo sé, no puedo yo afirmar una cosa así. Yo espero que no sea, porque lo que está diciendo Fabián sería terrible. Porque hay muchos actores que además, no sabiendo de qué partido... Viste que es bastante frágil el trabajo de actor también. Yo te cuento algo. La pasaron mal Campanella, la pasó mal Darín, la pasaron mal Mirta, Susana, y siguen los nombres durante la era kirchnerista. Claro. Sí, pero hay algo interesante. La pasaron muy mal, también hay que contar. Ustedes saben lo que se hizo por Campanella. Pero otra parte. Perdón, perdón, perdón. ¿En qué la pasó mal Campanella si recibía el crédito del Inca? Él recibía el crédito del Inca que lo que le permitía a él firmar. No, perdón, Campanella no, hubo otro caso. No, Campanella recibió... No, 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 Campanella se lo criticó mucho. No, no, Campanella se lo criticó mucho. Fabián se lo criticó, pero no dejaron su trabajo. Campanella se lo criticó, no, chicos, se lo criticó porque él, no me acuerdo qué... De todas maneras, no tengo interés en hablar de otro. Y después hubo un director que iba a viajar, no me acuerdo de recibir qué premio. Bueno, está bien, Fabián, pero más allá de otros, que cada uno que se arregle su quintita como le venga, yo hablo de que los trolls, estos que hablan en las redes sociales, por ejemplo, que ya me tienen harto porque se esconden en su anonimato, vienen diciendo que yo hice fortunas en la época del gobierno anterior y yo jamás, y yo trabajé denodadamente cuando tuve trabajo y si no di clases de teatro y de todo hice. y a mí nunca me llevó un peso de nadie que yo no haya justificado y lo ganado por derecha. Entonces es muy miserable esconderse en el anonimato para decir una cosa así y no sabés lo que yo vio el otro día después de mi participación en el programa de Mirta. Lo que fue el domingo. ¿Qué pasa a mí, Raúl? Vamos a seguir. No hay una pausa, pero vamos a seguir, Raúl. Te digo que a mí me pasa y un poco nos pasa a todos que trabajamos acá. Vos estuviste el domingo en lo de Mirta. Si hubiera una prohibición contra el Rorizo, vos no estarías sentado acá. No, 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 bueno, pero lo que... No, 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 no hay de nadie. Yo hablo... Me viene bárbaro poderme expresar. Nadie nos dijo, no, estás al aire, digo, quiero aclararte. Y te lo agradezco que esté al aire acá. Que no es común que un canal que tiene a una productora y que comparte productora y gerente de programación, si ese gerente no te quisiera, vos podés estar en dos programas de ese canal en vivo. Bueno, tampoco podría haber hablado en el programa de Mirta. No, pero te digo, pero lo entiendo también a él, entiendo el dolor que tiene. Es mi trabajo, no, digo, a mí me gustaría estar en la ficción. No, y lo que... Más que ninguna otra cosa. Obviamente, pero ahora seguimos hablando del tema.